¡Juana Zurduy de Félix Luna y Daniel Ramírez! ¡Juana Zurduy, flor del alto Perú! No hay otro capitán más valiente que tú Oigo tu voz más allá de Bucuy Y tu gado me augás, Doña Juana Zurduy Me enamora la patria en la grasa Desesperada recuerdo su paz El español no pasará Con mujeres tendrá que pelear ¡Juana Zurduy, flor del alto Perú! No hay otro capitán más valiente que tú ¡Juana Zurduy, flor del alto Perú! 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 ¡Qué autores y compositores que tenemos! ¡Juana Zurduy, flor del alto Perú! ¡Juana Zurduy, flor del alto Perú!